Ha aparecido una noticia de Haaland que junto con la que comunicaba o compartía ayer Guijarro sinceramente parece que están calentando el asunto, por cierto que también le pregunté a Tomás González Martín por ello y bueno pues parece que sí hay un cierto optimismo moderado, no moderado sino latente o sea no rompen a hablar de Haaland como diciendo oye esto ya está hecho, esto va para adelante ni mucho menos pero sí que hay una especie de hype con Haaland que es bastante interesante y el último en unirse a esto ha sido este periodista de Daily Mail Jack Gaugan que dice el Real Madrid tiene el deseo de hacerse con Erling Haaland en el nuevo Santiago Bernabeu o ver a Erling Haaland en el Santiago Bernabeu mientras el Manchester City está intentando extender su contrato, un contrato cuyos detalles han sido revelados y es esencialmente pasar a extenderlo hasta 2028 y subirle ese sueldo de 400.000 libras semanales que cobra más muchos mejores bonuses de los que está cobrando ahora entonces que ahora viene o la llamada del dinero a la puerta de Haaland está llegando por supuesto no tengáis ninguna duda de ello ahora queda en él el saber qué tipo de carrera quiere para el futuro hay que decir que el jugador está ahora mismo adosado a un club que es un club ganador es el actual, el vigente campeón de Europa y que a partir de ahí dices tú hostia, claro no es un Paris Saint Germain o sea no le queda todavía un nivel a ver para mí sí, para mí el Real Madrid representa algo mucho mayor que el Manchester City por historia principalmente el Manchester City está donde está desde hace cuatro días en términos históricos futbolísticos pero no es un club que digas hostia, están ahí en lo más alto desde hace no sé cuántas décadas no, eso es el Real Madrid y ya está pero es verdad que ahora mismo Haaland si piensa a futuro, por lo menos a medio plazo es cierto que está en un equipo ganador, no es como Mbappé que está en un equipo menor entonces a partir de ahí yo creo que Haaland tiene que decidir y a lo mejor el hecho de haber ganado ya la Champions con el City le hace decidirse a decir bueno pues ahora voy a dar un pasito más en mi carrera voy a cambiar de destino y me voy a ir al Real Madrid pero es un fichaje que tienes que tener en cuenta que es más difícil que Mbappé porque como digo, él ya está en un club ganador puede querer continuar en ese club ganador ganando o no, pero desde luego con aspiraciones o por el contrario dar un vuelco a su carrera y decir ahora me toca al Real Madrid pero desde luego que están comentando ahí está, ahí está la opción, ahí está la posibilidad vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa